hola qué tal amigos y compañeros mi nombre es jonathan betancourt bienvenidos a este nuevo vídeo de historia numismática colombia quería mostrarle estas dos hermosas piezas aquí podemos ver esta hermosa pieza y en la parte superior encontramos la palabra tutankamón en la parte de abajo podemos encontrar antiguo egipto en inglés en el centro encontramos la imagen de la máscara de tutankamón parte izquierda jeroglíficos egipcios en su reverso encontramos a la diosa isis de fondo vemos escritos egipcios y una pirámide ahora vamos con esta otra siguiente pieza que es la de nefertiti en la parte superior encontramos su respectivo nombre nefertiti en el centro podemos ver a mano derecha la esfinge de nefertiti a mano izquierda escritos egipcios en su reverso igual que el anterior encontramos la diosa isis y respectivos jeroglíficos con una pirámide estas piezas son de canto estriado me parecen muy hermosas y muy interesantes tutankamón fue un farabón perteneciente a la dinastía 18 su tumba fue descubierta después de 3.300 años el 4 de noviembre de 1992 en el valle de los reyes otro dato curioso es que duraron 8 años desocupando su totalidad la tumba terminaron el 8 de noviembre de 1930 espero les haya gustado igual que a mí ver estas hermosas piezas nos vemos en un próximo vídeo